S.I.N. Violento motín en la cárcel de la Victoria, presos reclaman medidas contra la pandemia. Otros dos internos en ese penal mueren por coronavirus, ya suman cuatro. Realizan pruebas para detener brotes en la cárcel de la provincia Duarte y también en otros lugares del municipio Cabecera. Al menos 78 miembros del personal médico ya se han contagiado. El Distrito Nacional, por lugar de residencia, encabeza con un 34% el número de casos confirmados. Tras denuncias de irregularidades en compras destinadas a la crisis, la presidencia exige transparencia a los funcionarios. A todos los funcionarios públicos que están para servir y dar respuesta de la forma... Diputados rechazan extender por 25 días estado de emergencia. El proyecto vuelve al Senado. Entre tanto, un legislador que estaba en esta sesión especial dio positivo y ahora otros exigen pruebas a todos los que estaban presentes. Nueva York registra nuevo récord de muertes y ya supera el número de contagiados de naciones más afectadas. El PRM pide a la Junta extender plazo para debatir nueva fecha de los comicios. El gobierno anuncia paquete de ayuda a microempresarios para enfrentar la crisis. Una dominicana en la primera línea de la lucha contra la pandemia en Nueva York. El Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico dicen no abandonarán a los entrenadores en la pandemia del coronavirus. Lebron Jens dice que quiere jugar y acepta hacerlo sin público, mientras que el Eurovásque se pospuso oficialmente para el 2022. Detalles, esto y muchísimo más en los deportes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país y también a través de las redes Facebook, YouTube y también a través de Televisión Dominicana. Un honor que estén con nosotros en esta noche. Comenzamos en la cárcel de La Victoria, donde fallecieron otros dos presos por el coronavirus y ya suman cuatro los decesos por la pandemia. La exigencia de algunos para ser trasladados a otro recinto penitenciario a fin de evitar contagiarse degeneró este jueves en violentos disturbios en los que se escucharon disparos y armas de fuego, mientras que los internos destruían e incendiaban el mobiliario. La Procuraduría General aseguró esta noche que las autoridades penitenciarias habían retomado el control y que no se reportan ni muertes ni fugas. Mientras que en la cárcel de San Francisco de Macorís, donde también falleció un preso por el COVID en el día de ayer, el Ministerio de Salud realiza pruebas para identificar a posibles contagiados. Tenemos cobertura de equipo. Comenzamos con Vladimir Núñez en La Victoria. El penal de La Victoria fue cenado desde este mediodía de enfrentamientos entre internos y agentes penitenciarios. Afuera de los recintos se escuchaban detonaciones de armas de fuego y se observaba una columna de humo. Algunos de los internos quemaron colchones y otros artículos y lanzaban objetos a los agentes para exigir su traslado a otra cárcel u otro inmueble y así evitar contagiarse con el coronavirus. Ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades, los internos desataban su ira destruyendo muebles dentro del recinto carcelario. Ahí dentro el agua se agotó, me dicen. Ahí dentro la comida se agotó porque todos los negocios ahí adentro están cerrados. Ningún familiar puede entrarle comida a su familiar que se encuentra ahí adentro. Tampoco ellos pueden sacar nada para afuera. El incidente se originó en el pabellón conocido como El Patio, extendiéndose a otras áreas del penal. Imágenes muestran a algunos privados de libertad con heridas de bala e incluso una supuesta víctima mortal, pero oficialmente esto no ha sido confirmado. Tiene dos tiros, uno en el hombro y uno en un brazo. Parientes de los internos temen que debido al hacinamiento de la cárcel, el SARS-CoV-2 se propague a gran velocidad. La cual hay tres muertos y no han sabido de nada. Hora después del motín, la Procuraduría General aseguró que agentes penitenciarios tenían controlada la situación. Las autoridades del penal tienen el control de la situación. Las personas, los internos que se identificaron como los promotores del intento de motín, ya están también sometidos a la obediencia de las autoridades y aislados de los demás. Tenemos eso todo por el momento. Hasta ahora no se han reportado daños mayores ni muertos. Julieta Tejera, directora de comunicaciones de la Procuraduría, manifestó que también hay internos que se oponen a abandonar el penal. Porque quieren seguir en su ambiente, tú sabes, que tienen sus negocios ahí. La Procuraduría había comenzado el miércoles a trasladar presos de la Victoria a otros inmuebles para tratar de detener los contagios, luego de que ya se determinó la presencia del coronavirus en ese penal. A través de Twitter, la Procuraduría General de la República informó que en las próximas horas estará ofreciendo un informe detallado de lo ocurrido en el penal de la Victoria. La de Berlúñez, Noticias S&N. Precisamente la Procuraduría informó esta noche su vocera, Julieta Tejada. Dijo a Noticias S&N que el interno que aparece en un video con una herida en la cabeza fue herido con un objeto que lanzó otro preso. Indicó que otros cuatro internos habían sufrido heridas menores a causa de perdigones, mientras que algunos de los heridos fueron curados en el dispensario médico del penal. Otro fue llevado a un centro de salud para observación, ya que presenta heridas de perdigones en los brazos. También se reportó que el agente policial fue herido con arma blanca en la mano derecha. Estas imágenes, escuchemos lo que ocurrió esta mañana y decida usted qué realmente ocurrió. Yo te sado si se llama un lio de Bobo. Todo el mundo pa' fuera. ¡Que entreten! ¡Que entruquen fuera de frente! Oye lo aplamo, oye lo aplamo. Dale. La victoria se prendió la victoria. Están abusando, están tirando tiros aquí de todos los presos. Para la prensa, para que venga la prensa, para acá. Bogue, nosotros no todavía dejamos, no nos pongamos a morir aquí, nosotros ya esmoleciamos a ellos, por eso. Bogue, nosotros no todavía dejamos, no nos pongamos a morir aquí, nosotros ya esmoleciamos a ellos, por eso. Para que a nosotros nos suelten, porque no nos podamos morir aquí adentro teniendo familia allá afuera. ¡Vámonos! 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 ¡Astiimo,TIimo! Si, pues están tirando como la loca, en verdad es yo Matan a uno, ve Un policía llamado Lima, mató a uno ¿Quién mataron? Oh, lo mataron a uno ¿A dónde? Lima, Lima Lima mató a uno, que tumbó a uno Moca que está ahí arriba, ahí, yo Está tirando, está tirando ¿Están oyendo, verdad? ¿Están oyendo, verdad? ¿Están oyendo, verdad? ¿Están oyendo, verdad? La suma le está tirando tío, ey Oye, el pío ya baliamos, mi c***o, tío Oye, ese c***o ¿Están oyendo, hombre? ¿Están tirando como un bala de niña? Estamos tirando a nosotros para matarnos, todo aquí, mira, 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 mira Ahora mismo lo tiraron ese ahí, mira ahora mismo tirando. Un calcuchazo le dieron, no. Lo queremos hasta allá, tú sabes, que sube esa vaina y duelo de para arriba. Están tirando para adentro. Están tirando para adentro. Con tiro, mire, 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 mire. Están tirando para adentro. Están tirando para adentro. Están tirando para adentro. No es mentira. Están tirando bombas. Están tirando para acá. Están tirando para acá. Fren, se prendió, molían uno a nosotros. Mira, 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 hay uno más. Es un tiro en la cabeza. Es un tiro en la cabeza. ¡No, muchachos! 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 Hay un muerto que hay. Hay un muerto aquí, mira. Todas esas imágenes fueron enviadas por los propios internos durante el motín. Así ocurrieron los hechos dentro de los muros de la victoria. Inclusive en una de las imágenes se escucha el noticiero de las 2 de la tarde de Noticias S&M. A fin de evitar la propagación en los recintos penitenciarios, la defensora del pueblo, Zoila Martínez, pidió este jueves agilizar los procesos para liberar los reos enfermos, envejecientes o aquellos que estén a punto de cumplir sus condenas. Martínez planteó una reunión de urgencia entre la Procuraduría y la Comisión de Alto Nivel, designada por el gobierno, para revisar los expedientes de estos reclusos. Deploró también la situación en que se encuentran las cárceles del 15 de Azua, Montecristi y también la Victoria. La pregunta de Twitter esta noche. ¿Está usted de acuerdo en que las autoridades agilicen la liberación de presos enfermos y envejecientes para evitar que se contagien con el coronavirus? No olvide responder con el hashtag me quedo en casa viendo ese día. Como les adelantáramos, luego de la muerte de un preso en la cárcel de San Francisco de Macorís, el Ministerio de Salud emprendió un operativo para aplicar pruebas a los demás internos a fin de detener un eventual brote. Joanny Paulino nos tiene el reporte desde esa ciudad donde el ministro de Salud estuvo presente. Adelante, Joanny. En la Oficina Provincial de Salud Duarte, el equipo médico era distribuido a diversas zonas, incluyendo al centro de aislamiento, ubicado en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández, Aguayo, donde permanecen personas que han tenido síntomas o contacto con infectados. Estamos aquí en Aguayo, que ya tenemos pruebas negativas de pacientes que deben ser ya dados de alta y que vuelvan a sus hogares. Vamos a siglo XXI y a las otras clínicas a hacer una inspección con fines de darle los apoyos que necesitan y ver una serie de pacientes que hay allí, el estado que tiene. Afirma que la población debe tomar conciencia y evitar las aglomeraciones. La policía y la Fuerza Armada han estado forzando con toque de queda, con vigilancia, con presos, y todavía hay gente desaprensiva que sigue violando las indicaciones. En el boletín número 21 se registraron 42 nuevos casos para un total de 196 acumulados y un total de 40 fallecimientos. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para SIN, Joanny Paulino. Gracias, Joanny. Por segundo día consecutivo, 10 personas murieron en el país en un periodo de 24 horas a causa del coronavirus, mientras que los contagios se elevaron de 2.111 a 2.349, más de 230 casos. Este jueves, el ministro de Salud llamó a no politizar las acciones contra la crisis y a tomar en cuenta el encarecimiento internacional de los insumos que se utilizan para frenarla. El Distrito Nacional, por lugar de residencia, encabeza con un 34% el número de casos confirmados. Este jueves suman 78 los casos del personal médico que ha dado positivo a la prueba del coronavirus, la mayor parte de ellos también en el Distrito Nacional, donde se registraron 52 infecciones. Las Fuerzas Armadas tienen al menos 11 militares en aislamiento por dar positivo al nuevo virus, luego de que fueran practicadas 1.575 pruebas, según datos revelados a Noticias SIN por el Departamento de Comunicaciones de esta institución. Además, 25 miembros de la policía dieron positivo y más de 50 esperan resultados, según dijo la institución también a SIN. Las autoridades habían informado las pruebas rápidas serían aplicadas primero a policías, militares y personal médico. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, llamó este jueves a funcionarios a actuar con eficiencia y transparencia ante la sociedad dominicana durante este periodo de emergencia y siempre. Antes de esas declaraciones, el presidente Medina había juramentado a las nuevas autoridades del INAIPI tras las denuncias de irregularidades en la compra de alimentos para atender la emergencia. Wilkin de la Cruz, docena la historia. No podemos fallarle a los dominicanos y dominicanas. Aunque no hizo referencia al tema, así habló el ministro de la Presidencia, tras las supuestas irregularidades atribuidas a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia que fueron destituidos en la víspera por el presidente Danilo Medina. A todos los funcionarios públicos que están para servir y dar respuesta de la forma más eficiente y transparente a la sociedad dominicana. El escándalo de corrupción revelado en la institución estatal INAIPI resulta ser bochornoso, sobre todo en los actuales momentos. Este jueves, el presidente Danilo Medina juramentó a los nuevos titulares del CONANI y de INAIPI, cuya titular de esta última institución había renunciado al cargo en medio del escándalo. No puede haber atajos ni excepciones. Nuestro deber es dar ejemplo. Nuestra vocación de servicio debe mostrarse más que nunca ante la adversidad. Entretanto, la Procuraduría General de la República informó que espera los documentos para verificar si hay violaciones penales. Mientras que a través de una llamada al programa de radio El Sol de la Mañana, el ahora cancelado subdirector de la institución se defendió de las acusaciones. No hice nada indebido y que todo mi accionar en esta institución como en otras ha sido dentro de los parámetros de la decencia. La Procuraduría General de la República está a la espera de recibir los documentos. Una vez se tengan los mismos, se procederá a evaluarlos y a verificar los tipos de delitos que estén tipificados en los hechos. Rendir cuentas es nuestra obligación. Actuar con estricto apego a la ley es irrenunciable y debemos ser estrictos en todo momento. El ministro Montalvo también hizo un llamado a los funcionarios a seguir dando lo mejor de cada uno, poniendo voluntad, valores éticos y amor para salir bien de la situación en que se encuentra el país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Nos vamos a la Cámara de Diputados que rechazó la solicitud del Ejecutivo de extender por 25 días el periodo de emergencia y en cambio aprobó ampliarlo solo 17 días. Con esta propuesta, que deberá ser debatida por el Senado, el periodo de excepción vencería el 30 de abril. La pieza volverá al Senado para ser ratificada el próximo lunes 13, cuando vence el plazo actual. Continuamos en la Cámara de Diputados, donde el legislador de la Fuerza del Pueblo, Roberto Berroa, dio positivo al coronavirus. Berroa participó esta mañana en la sesión en la que se conoció el proyecto de excepción de emergencia nacional, por lo que la diputada Gloria Reyes del PRM solicitó en su cuenta de Twitter al Ministerio de Salud que se realice la prueba a todo el personal que elabora en el hemiciclo y a todos los legisladores. Berroa se realizó la prueba hace seis días y estaba a la espera del diagnóstico, el cual recibió esta tarde. En Constanza, en algunos sectores, se incumple el toque de queda, por lo que personal militar advirtió que dará estricto seguimiento durante este fin de semana. En otras provincias, las patrullas recorren las calles para hacer cumplir las medidas. Comenzamos nuestro recorrido esta noche en Asua. Buenas noches, les saluda Héctor Abreu, casado desde Asua. Se cumple el toque de queda en esta provincia, la noche de este jueves luce totalmente despejada y a esta hora no se observan personas transitando en las calles ni vehículos. Y es que miembros de la policía y del ejército patrullan la ciudad como forma de darle cumplimiento a esta disposición. Hay que destacar también que con relación a las playas, este jueves santo, las mismas lucen totalmente vacías y es que las autoridades no están permitiendo el ingreso de personas. Buenas noches. Buenas noches, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Esta población ha acatado de manera total el toque de queda iniciado a las 5 de la tarde de este jueves santo. Durante un recorrido por diversas zonas del centro de la ciudad, se apreciaron calles totalmente vacías, solo con la circulación de agentes policiales y escasas personas temerosas de encontrarse con estos o miembros del ejército. Igual panorama se nota en los alrededores del Parque Duarte y el Arco del Triunfo. Por el lugar donde nos encontramos, en ocasiones cruzan vehículos, al parecer con personas que regresan de labores de trabajo, militares, ambulancias y unos que otros que se arriesgan a ser detenidos. Mientras las patrullas también se mantienen circulando por las principales arterias y los barrios. Durante un recorrido por calles de la zona céntrica y la periferia de la ciudad, se notó la ausencia de personas y vehículos en casi un 100%. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Frarman García desde Constanza. En el centro de la ciudad, el toque de queda se cumple casi en su totalidad. Diferente a algunos barrios donde las quejas de que personas no están acatando al llamado es constante. Incluso se habla de colmadones y villares que operan a partir de las 5 de la tarde. Para este fin de semana, las autoridades de este municipio piensan desplegar personal a los diferentes lugares de interés para evitar que concurran las personas, a los fines de que puedan mantener en sus casas cumpliendo la cuarentena y evitándose riesgo de contagio por este coronavirus. Les pedimos a las personas que se queden en sus hogares, que aprovechen el momento de la Semana Santa para reflexionar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y poder vencer esta enfermedad que nos invade a todos. Así es, buenas noches y muchas gracias. El departamento de policía de este municipio de Villalmosa hasta el momento nos ha informado que la población ha captado el llamado de esta segunda etapa al toque de queda. Se va acatando porque eso es previniendo un bienestar para yo mismo y además es un decreto de nuestro señor presidente para corregir que mal se sigue patiendo a los demás que están sanos. Es todo lo que tengo por el momento desde la ciudad de la Romana. Yo soy Ángel Esteban Paulino. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Esteban Paulino. Con cerca de 800 muertes en un solo día, el estado de Nueva York registró un récord de decesos mientras que el número de contagiados se elevó a 160 mil, con lo que supera a cualquier país, incluidos los más afectados como Italia y España. Desde nuestro aliado Canal Univisión 41, Elian Zidane, nos tiene más. La cooperación de la ciudadanía, continuar con el distanciamiento social y más apoyo del gobierno federal para realizar pruebas, según el alcalde, ayudarán a conseguir a que Nueva York pase a la siguiente fase de esta pandemia, donde generalmente se registran menores índices de transmisión. Todavía no es tiempo de bajar la guardia. La hospitalización sugiere que se va a bajar. El gobernador Cuomo indicó que aún hay mucho que aprender sobre este virus, pero afirmó que las medidas de prevención han reflejado una disminución en los ingresos de pacientes contagiados a hospitales y salas de emergencia. Pero al igual que de Blasio, insiste en que esto solo se puede mantener si se respetan las reglas de distanciamiento social. Pese a superar las proyecciones iniciales, el mandatario lamentó las más de 7 mil muertes registradas desde que comenzó esta pandemia hace ya más de un mes. También prometió que se harán más pruebas en la comunidad latina y afroamericana para poder determinar el por qué encabezan la lista de fallecidos luego de que se revelara que un 62% de las muertes del Estado provienen de estas comunidades. En cuanto al desempleo, el gobernador indicó que a las 7 de la noche, el Departamento de Trabajo habilitará su nuevo sitio de Internet luego de que el sistema colapsara por las más de 450 mil peticiones recibidas en las últimas dos semanas. Además, señaló que más de mil empleados estarán contestando sus llamadas, que el proceso será más fácil y la ayuda económica será retroactiva para poder garantizar que todos reciban el dinero correspondiente desde que empezaron a aplicar y no desde cuando lograron completar la solicitud. Recuerde, el distanciamiento social puede salvar vidas y las autoridades nos piden que no bajemos la guardia. Si usted llegara a ver a alguien en la ciudad de Nueva York que no está cumpliendo con esta medida, lo puede reportar llamando al 311. Elian Zidane, Noticias Univision 41. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web noticiassin.com Recuerden, ahí pueden encontrar un mapa interactivo de la situación mundial del coronavirus. Más adelante, una dominicana riesga su vida en la batalla contra la pandemia en la Gran Manzana. Pero antes, pese a la emergencia, Comercio en Santo Domingo Norte realiza actividades de manera normal. Oposición y gobierno respaldan la posposición de comicios. Discutirán la fecha. Y alcalde electo de Higüey renuncia a polémico incremento del salario que devengaría. Hola, te habla Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Balancet. Desde mi casa en cuarentena, te soltamos a seguir las instrucciones de las autoridades para poder parar esta pandemia. Por favor, quédate en casa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de... El llamado a permanecer en casa durante la emergencia no fue aplicado en Santo Domingo Norte este jueves donde el tránsito vehicular tuvo un flujo que parecía normal, parecido a un día laboral cualquiera. Y las personas se aglomeraron en las afueras de los supermercados en búsqueda de alimentos. Carla Pimentel nos tiene la historia. Desde tempranas horas de la mañana, gran cantidad de personas circulaba en las calles de Villamella, donde las largas y copiosas filas eran visibles afuera de establecimientos comerciales. Ahora mismo está fluido aquí, está fluido. Aquí no, entonces, donde quiera que tú te pares, tú vas a ver porque la gente está buscando la tarjeta. Los vendedores de frutas y víveres también realizan sus trabajos de forma normal, al igual que decenas de motoconchistas que insisten en que requieren generar ingresos para el sustento de sus familias. Sabe que la mayoría de la gente por aquí vive, son chiriperos, son chiriperos y viven de negocios. Que todos los días tenemos que josear para la familia, para los hijos, para los problemas, para los que vengan, porque por eso es que estamos en la calle. Algunos de los trabajadores informales aseguran que aunque no pueden acatar el llamado a permanecer en sus casas, si toman medidas para evitar contagios. Cuando subo el pasajero ni hablo. Como ellos están en Macarado, no va a pasar nada ahora. Si yo hablo, es que yo los voy a tirar a ellos. Según los moradores, este ha sido el día a día de esta parte del Gran Santo Domingo, donde entrada a la tarde se reduce la circulación de transeúntes para respetar el toque de queda. Carla Pimentel, Noticias S.I.N. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta El gobierno anunció este jueves la implementación de nuevas medidas para hacerle frente a la pandemia. Entre las disposiciones anunciadas por el ministro Gustavo Montalvo está la banca solidaria, que dio tres meses de gracia en el pago de las cuotas de los clientes. Mientras tanto, Banreservas eliminará el 3% que cobra por comisión a los clientes de banca solidaria. Además, los mercados trabajarán solo tres días a la semana, lunes, martes y jueves. Las medidas implementadas en este esfuerzo conjunto incluyen el reforzamiento de la seguridad en el entorno del mercado, con un perímetro de contención y control, priorizando el acceso a los vendedores en la nave central. Entre otras disposiciones, el Instituto Postal Dominicano dará facilidades para el envío gratis de mercancías de hasta 20 libras, debido a que permanece la provisión de los desplazamientos interprovinciales. A partir de la medianoche de mañana viernes, la mayoría de los combustibles volverán a bajar de precio, así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. La gasolina premium se venderá a 170,10 centavos por galón, bajará a 40 centavos, mientras que la gasolina regular costará 156 pesos, disminuye 20 centavos por galón. En tanto, el gasoel regular se venderá a 126,40, la rebaja es de 2 pesos con 60, y el gasoel óptimo se comercializará a 141,60 centavos para una disminución de 1 peso con 30. Sin embargo, el gas licuado de petróleo subirá 1 peso con 90, se venderá a 86,10 el galón. Banco Popular, a tu lado siempre. El rumbo de las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 17 de mayo comenzará a definirse en los próximos días, luego de que este jueves venció el plazo para que los partidos presentaran sus propuestas sobre la posibilidad de aplazar esos comicios. Por ahora, todas las organizaciones políticas, incluyendo el oficialismo, respaldan la posposición del certamen. Rocío Quirós nos amplía. Hasta ahora, varios partidos políticos y organizaciones civiles han planteado el 12 de julio como la fecha probable para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, entendiendo que no debe excederse el periodo constitucional de mandato de las actuales autoridades que vence el próximo 16 de agosto. Está clarísimo el tema de que el 17 de mayo no hay condiciones. Y no puede ser que lo posterguemos para junio para tener que volverlo a postergar después para julio. Lo ideal sería colocarlo en la fecha más tardía posible. ¿Y cuál es eso? Bueno, hay un techo que no se puede mover, que es el 16 de agosto. Sin embargo, Álvarez advirtió que si no hay condiciones para celebrar elecciones antes de esa fecha, habrá que llegar necesariamente a un acuerdo político. Nosotros preferimos una visión optimista, de que sí, de que para el mes de junio, finales de junio, principios de julio, ya vamos a comenzar un proceso de normalización. Así que es como queremos verlo, así es como tiene que orientarse el pueblo dominicano. Si no hay elecciones, si no pueden haber elecciones porque no hay condiciones para eso, habrá que modificar la constitución y habrá que llegar a un acuerdo político. Todo va a depender de la evolución de la pandemia. No va a depender de la voluntad de una u otra persona, sino de la evolución de la pandemia. Tú lo dijiste, si en agosto, en octubre, en noviembre, todavía es obligatorio el distanciamiento social, no hay condiciones para hacer elecciones. Pero además, 35 países en el mundo ya se han visto obligados a posponer elecciones de distinta naturaleza. Tanto el PLD como el PRM respaldaron la suspensión de los comicios, pero ambos partidos se abstuvieron de proponer nuevas fechas. En el caso del partido opositor, este solicitó además una prórroga hasta el próximo martes 14 para plantear su posición ante la Junta. Eso no daña que se lo dé una semana más, cuatro o cinco días más. Eso no perjudica en nada. Como quiera, todavía estamos hablando de posponerlo. O sea, que no veo que eso perjudica la extensión. Entre las organizaciones que respaldan que los comicios se celebre en el 12 de julio, figuran la Fuerza del Pueblo, Alianza País y el Partido Liberal Reformista, que lidera el senador amable Aristi Castro. El reformista social cristiano ha planteado que se tome en cuenta el visto bueno de la OMS, la OMS, y que el país haya dado muestras fehacientes de tener controlada la situación sanitaria. Vencido el plazo, la Junta Central deberá convocar a su pleno a los fines de evaluar las propuestas de los distintos partidos políticos y fijar la que sería la nueva fecha de los comicios presidenciales y congresuales, incluida también la de una eventual segunda vuelta. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. El alcalde electo del municipio de Higüey, Rafael Barón Duluc, más conocido como Cholitín, anunció este jueves que no ejecutará el aumento de sueldo que le aprobó el actual Consejo de Regidores en una sesión relámpago celebrada la tarde del miércoles. Barón Duluc explicó en un audiovisual que eliminará las botellas y se concentrará en atender la crisis sanitaria, destinando los primeros tres meses de su sueldo para combatirla. Así que le pedimos a la sala capitular que si puedan revocar la revoquen y de lo contrario, nosotros únicamente no asimilaremos ese aumento para nuestro beneficio. Ahora bien, sí vamos a revisar, que ya lo hemos dicho y fue un plan de nuestro plan de gobierno municipal, de que los salarios que están ganando muchos empleados, como los barrenderos, los alcaldes pedáneos, que son salarios de miseria, sí eso tenemos previsto reajustarlo cuando pase esta crisis. El Consejo había aumentado de 150 mil a 200 mil pesos el sueldo mensual del alcalde entrante y de 63 a 105 mil pesos los salarios de los regidores que asumirán funciones el 24 de este mes. Para este viernes, según Meteorología, se habrá disipado una vaguada que incidía sobre el territorio nacional, por lo que se prevén escasas lluvias. La Oficina Nacional de Meteorología explicó que quedó sobre nuestro territorio una circulación anticiclónica que provocará temperaturas calurosas. La pregunta Twitter de esta noche, ¿está usted de acuerdo en que las autoridades agilicen la liberación de presos enfermos y envejecientes para evitar que se contagien con el coronavirus? No olvides responder utilizando el hashtag Me quedo en casa viendo S.I.M. Más adelante, Wadis Jaques narra cómo sobrevivió al coronavirus saliendo de un coma. Pero antes, tras desatarse la epidemia, una dominicana ayuda a parientes en Nueva York. Llega al país un segundo grupo de 94 dominicanos procedente de Jamaica. El coronavirus no es un relajo. Quédate en casa. Si eres necesario salir, usa mascarilla y guantes. Lávese la mano con jabón durante 30 segundos. No tocase las manos y antes lavarse la mano. Quédate en casa. Una madre, una hija, una hermana, una esposa es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. La violencia contra la mujer tiene consecuencias en su salud física y mental. Es por ello que debemos de denunciar cada maltrato. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo se vive 24 horas al día. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos. Establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. La Guardia Nacional de Estados Unidos trabaja para ayudar a las autoridades a detener la pandemia en Nueva York, donde residen miles de dominicanos. Y en las filas de esa institución se destaca la presencia de hispanos que luchan en esta batalla, como la sargenta de origen dominicano Nadia Santos. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza, nos tiene la historia. La sargento Nadia Santos nació en la República Dominicana y hace 30 años llegó a la Gran Manzana. Hoy hace parte de la Guardia Nacional del Estado de Nueva York, pieza clave en la lucha contra el coronavirus. Es bien importante porque nosotros tenemos voz, no soy la única, somos mucho. Y la presencia hispana en la militar americana se hace sentir. Es algo que uno se siente bien orgulloso. Un compromiso que comparte con los miles de uniformados asignados a esta misión, en la que las cosas cambian tan rápido como las cifras de muertes, que ya sobrepasan las 5.000 con más de 130.000 casos positivos de COVID-19 en el estado. Actuamos especialmente por instintos. Nosotros tenemos que hacer lo que esté posible para ayudar a la comunidad. Desde que nos dieron las órdenes que teníamos que cambiar de no COVID a COVID, actuamos automáticamente. Esta es una misión conjunta entre la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, cuyos miembros ya han venido trabajando desde hace días en la ciudad de Nueva York y otras áreas en sus alrededores. Y aseguran que lo seguirán haciendo hasta que sea necesario. Tengan paciencia. Vamos a salir de esto. Somos new yorkinos. Antes de todo, podemos ser hispanos pero vivimos aquí, somos new yorkinos. El new yorkino siempre sale triunfante en todo. La Sargento Santos también aprovechó para enviar un mensaje a sus hermanos dominicanos. Los amo, que se queden adentro y que escuchen las entregas de las autoridades. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias S.I.N. Qué buena historia. Llegó al país este jueves un segundo grupo de los 94 dominicanos que se encontraban varados en Jamaica. Así lo informó el canciller Miguel Vargas. Explicó que un primer grupo de 49 personas había regresado este miércoles por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer en un vuelo ferry. Mientras que el segundo grupo de 45 llegó este jueves por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entre los repatriados se encuentran empleados temporales de hoteles que cerraron, trabajadores de la construcción, estudiantes, pescadores y personas que hacían turismo en la isla. Todos deberán cumplir una cuarentena de 14 días en una instalación habilitada para esos fines por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Un grupo de unos 30 médicos dominicanos que realiza estudios de especialización en Cuba pide ayuda de las autoridades para regresar al país. Los galenos se encuentran en las ciudades de La Habana y Santiago. Solicitamos ayuda para volver a República Dominicana hasta que la situación mejore debido a que nosotros estamos cada día en una situación más delicada en este país. Afirman que solo necesitan la autorización de un vuelo para que las autoridades cubanas les permitan regresar. Nosotros hemos tratado de ayudarlos con las gestiones. Hay un formulario y hay unos pasos y pautas que tienen que seguir. Si usted tiene algún familiar en esa situación, entre a la página de Cancillería porque hay unas pautas que tienen que seguir, incluyendo escribir una carta y tienen que cumplir con esos requisitos. O sea que es importante que conozcan y entren a la página de la Cancillería y sepan qué pasos deben dar para poder regresar al país en uno de esos vuelos ferry. Recuerden que puedes enviarnos tus denuncias a través de este número que ves en pantalla. No es solo nuestro número aquí en Noticias S&N, sino que es nuestro número de WhatsApp 809-535-8383. Ahí nos puedes enviar tus denuncias y todas las imágenes, todas esas imágenes que vieron hoy de los presos llegaron a través de este número de WhatsApp. Ahora sí, la pregunta de Twitter en esta noche. ¿Está usted de acuerdo en que las autoridades agilicen la liberación de presos enfermos y envejecientes para evitar que se contagien con el coronavirus? El hashtag que les pedimos que utilizaran, me quedo en casa viendo S&N y aquí en la pantalla gigante así opina la gente. Julio Méndez, dice, estaría de acuerdo con que dejen en libertad aquellos reclusos no involucrados en hechos violentos, ejemplo, robo menor, adicción, fraude y aquellos que la edad no le permite hacer un probable daño. Víctor Matos dice así, todo el que está preso en la victoria no es por bueno y dejarlo libre es decirle sí a la delincuencia. Claudio Duarte, no creo que sea la solución, se deben de reforzar esos centros de manera que se pueda cumplir con el distanciamiento dentro de los mismos. PJ Díaz, sí estoy de acuerdo que suelten par de presos que se robaron una gallina, siete plátanos, siete chinolas y que en su lugar mande par de corruptos que se robaron millones. Wyn Berto Olivares dice así, cuidado, prisión domiciliaria, dispositivo electrónico, albergarlos en un sitio especial. De hecho, hay muchos que antes de esto no deberían estar en las cárceles del país, pero no tienen recursos para justificar su salida. Luis Ramón García sería justo que a los viejos se les trate con dignidad. Y Yadira Matías, para el último, esta es una situación que amerita que se tomen todas las medidas necesarias si puede garantizar que los que sean beneficiados realmente sean enfermos, terminales y ancianos, indistintamente a lo que hayan hecho. Ellos son seres humanos. Al regreso, Wadi Jaques narra cómo se enfrentó al coronavirus y a un coma de tres semanas. ¿Qué hizo al despertar? El Papa Francisco, durante misa de la última cena, honra a sacerdotes fallecidos por la pandemia. Y Donald Trump acelera las expulsiones de indocumentados. Y luego de la pausa también, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano dice irán en auxilio de los entrenadores por la pandemia del coronavirus. Detalles, esto y muchísimo más. Al regreso. Hola, muy buenas noches y gracias a mis amigos DCN por permitirme dirigirme a ustedes y recordarles que debemos lavarnos las manos múltiples veces al día. Debemos hacer caso solo a noticias fidedignas y oficiales. Y quedémonos en casa. Es la única forma de salir de esta pandemia de manera colectiva. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Así nos despedimos para todos ustedes en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos aquí nuevamente para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!